Un cordial saludo Desde el corregimiento de Tucurinca En el departamento del Magdalena Un corregimiento que hace parte del municipio De la zona bananera Nos encontramos Desde estos procesos de investigación, de etnografía Y de rastreo de historias en el territorio de la región Caribe de Colombia Recorriendo y escuchando las historias En este caso asociadas a la tierra Pero de ese periodo de los 60-80 ¿Qué pasó en este territorio? En esa época Manuel Sánchez Imitola Es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villanora Y Bosque Es un turinquero Que se autoafirma como campesino En una zona caracterizada por su potencia agrícola Y en parte también turística Esta es la tierra referente De la producción del banano Y en algún momento histórico de la palma africana En la región Señor Manuel, muchas gracias Por recibirlos en su territorio Al lado del río Tucurinca Hacemos esta entrevista y este registro Cuéntenos por favor ¿Cuál es la historia En ese contexto histórico En ese contexto de tiempo De la tierra En este pedazo de la región Caribe de Colombia? Bueno, muy buenos días Muy buenos días Como te lo afirmo ahorita Mi nombre es Manuel Sánchez Imitola Soy presidente de una Junta de Acción Comunal De acá del corregimiento Barrio Villanora y el Bosque Pues sí, recordando esos tiempos Cuando acá pues existía el banano Con las compañías gringas Digámoslo así Tengo un poco de conocimiento De conocimiento cuando estaba bastante pequeño Donde el banano lo sacaban en tracción animal En carros bueyes Hasta el transporte del tren Que llamamos nosotros Que es el ferrocarril Ahí lo trasladaban hasta Santa Marta Eso es algo que fue histórico Donde nosotros vivimos en esa época Y luego pues empezaron Se acabaron por problemas No sé De digamos económica Sí, la caja agraria fue donde Empezaron a parcelar A muchos campesinos Y de ahí pues vivíamos Con la parte económica Era el pan coger Personas que bajaban del cerro Con sus productos El plátano El banano Arroz Todo eso Y lo cambiaban por alimento Lo que es aceite Manteca Carne O sea, todo eso Eso era una cuestión Que había anteriormente Que yo alcancé a conocer eso Donde se vivía una vida Yo diría que mejor Porque no había eso Que hay ahorita Que uno vive Es como que Desesperado Por los alimentos De nuestros hogares Los empleos Todo eso pues Hoy es muy Muy difícil Señor Manuel Miremos un poco Lo que fue la historia En ese contexto De los 60-80 Las luchas De los campesinos Por la tierra ¿Cómo se dio esa lucha O de recuperación O de obtención O de legalización De la tierra En ese momento? Bueno Hasta donde yo conozco Conocí pues Siempre los campesinos Invadían Lo que llamamos nosotros Tierras Y Y Como Y organizaban Sus parcelas Ellos invadían Terrenos Que estaban Prácticamente ¿Cómo te diría? Sin dueños Diríamos Diríamos Entonces Ellos invadían Limpiaban Y Sembraban Y ahí pues Así se vivía En esa época Donde Se vivía De Como te digo Ahorita Del pan coger De la De la siembra Del campesinado Era que Cuando llegaba El estado Había algún tipo De tensión O ¿Cómo demostraran Ellos Ese proceso De legalización De la tierra Eso vino Mucho después En esa En esa época Habían Habían Dueños De fincas Que tenían Sus Documentos Y de pronto Alcanzaban A Volver A Como es A recuperar Pero Otros Que no Contaban Con nada De documento Y Los campesinos Se quedaban Con la tierra Eso Se vivió Esa época Se vivió Cuando entra La reforma agraria ¿Cómo se vive Ese proceso Acá? Bueno Como te lo decía Ahorita La reforma agraria Fueron Fueron Épocas buenas Donde Como te digo Muchos campesinos Tuvieron la oportunidad De Que ellos Los ayudaban Con animales Con Con Cuestiones Económicas Para poder Como es Construir Los cultivos Ya me entiendes En ese sentido El banco agrario O la caja agraria En ese momento Cómo Qué servicio Prestaba La caja agraria Fue un apoyo Que tuvo el campesinado Para poder Le hacía préstamo A los campesinos Para poder Limpiar sus tierras Comprar Sus semillas Productivas Y Ese era todo ¿Qué movimiento Recuerda Ase campesinos Organizaciones Campesinas Había en ese Período En este sector? El movimiento Campesino Que había En ese sector Para mí Pues yo pienso Que Era ese ¿No? Donde La gente Se reunía Para Como te digo Invadir De pronto Un terreno Que estaba Sin prestar Ningún servicio Y ellos Se organizaban Y se metían Y si se lograba Pues Quedaban El banco Los aparcelaba Y listo ¿Y hubo tensiones Con los terratenientes Por ejemplo En las entradas Y salidas De los campesinos O eso se manejó Digamos A través del diálogo O medió el Estado Si Eso se manejó Al diálogo Porque Nunca Vi que hubo Problemas De muerte Sin nada De eso Por Por las Cuestiones De los campesinos O sea No No Recuerdo Pues ¿Qué significa Para un campesino De Tucurinka El banano? Ese producto Que es referente De este territorio Y que De aquella época Pues fue un emblema O ha sido un emblema De esta zona Bueno Para nosotros Hoy el banano Es una Es una fuente Económica De empleo Hasta ahí Solamente Porque tú sabes Que ahorita mismo El banano Acá lo manejan Son los terratenientes Personas que Tienen Son pudientes Que tienen Sus tierras Pero El campesino Solamente Lo que hace Es laborar En las empresas Y listo Es lo que Hasta hoy Pues tenemos eso ¿Qué tipo De reforma Digamos Que se pueda Retomar De los 60 En ese periodo 60-80 Se podría Hoy Replantear O Reimplementar Sería importante Con el nuevo Gobierno De rescatar De pronto Algunas Algunas Digamos Algunos Terrenos Que no estén Prestando El servicio Para que Así en esa forma Se lo Den a los Campesinos Para que Podamos Nosotros Sembrar Y también Cultivar Y poder Vivir De otra De otra manera Esta es La reflexión Y el reflejo La historia Contada Desde Este territorio Turinquero Al lado Al lado Del río Tucurinka En el departamento Del Magdalena Esta historia De nuestros Campesinos Y nuestras Campesinas Asociadas A la tierra A sus luchas En este caso Al banano Al agua Y a la posibilidad De la vida Muchas gracias Tienes Tienes ¡Gracias! ¡Gracias!